Pueden chequear ahí Todos tus canales que ves ahí Pintaron de verde ¿Sabes por qué? Porque tus canales están con internet Ya necesariamente tú tienes que necesitar internet Para que puedas ver tus canales Y vamos a abrir Los HD si no te pintan No te están abriendo Seguramente porque el deco es antiguo Pero está averiguando que hay otros decos Que han salido desde 2020, 2021 Y que muy pronto Vamos a mencionar los nombres de los decos Y ustedes lo pueden comprar Que ya abren los HDs y todo lo demás Por ejemplo, vamos a Foxx1 Así de rápido nomás para no tener problema ¿Viste? Así de rápido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este super mundo fascinante De la televisión En este caso, satelital Como ustedes pueden ver aquí Y hemos encontrado un decodificador Mira, es Free Petra Chequeanlo Mira, es un decodificador de 2015 2015-2016 Es antigüito Pero Ustedes no van a creer Las que conocen ya este decodificador Pues seguramente Me están diciendo Ah, ya me la sé Pero para los que no conocen Porque otros ya lo han desechado Yo he comprado esto Mira, lo han desechado esto Pero lo encontré Y lo probamos Y nos sorprendió Ah, aquí están Todos los canales Que quieres ver Los canales de cable Ah, todos Todos Ah Y lo vas a ver Totalmente Gratuito Lo más importante Gratuito Bueno Bueno, 3D Core nos ha costado Prácticamente el precio De ¿De cuánto? De Saca tu cuenta De Una caja de Una caja de chela Más o menos Algo así Ah Nos vendió con todo control Ya No les valía Ya Pero Para nosotros sí Ah Y vamos a hacer la prueba Trabajo con la actualización Que ya tiene ya Del 2000 2016 Ajá Vamos a chequear A ver ya Vamos Y aquí está el otro Mira Son dos cajas de chela Una caja de chelita Otra caja de chelita Y Ya estamos acá En el televisor Así que vamos a ir al televisor Está conectado Este está prendido Si ustedes lo chequean ahí Mira que dice ahí Ya está prendido My menú power Dice vamos a Vamos a A probarlo Ahora sí Apagamos la luz Para poder Ya Mira ahí no vamos a ir Y vamos a ir de frente al televisor Ahí está el televisor Vamos a apagar la luz Para que esté más Más acá Ahí está Ya Vamos a Ay No, no, no Vamos a graduar nuestro Ahí está Se entre a la cámara Acá Ahí dice Free Punto Com Punto B Brasil Vamos, vamos, vamos Nos vamos a irnos Ahí estamos Y con el El mismo punto Menú Que una vez encendido El decodificador Está ya puesto La antena De La parabólica Dirigida A lo que ustedes Tienen En casa Ahí, no La La que está apuntada A Movistar A Claro Y todo eso, no Es la misma El único que estamos cambiando Es este decodificador Que hemos encontrado En el valor de una Caja de Cerveza De chela ¿Cuánto cuesta? 50 y tantos lucas ¿No? Soles Ya, pues Saca tu cuenta A ver En dólares Para otros países Vamos a ver Entre más o menos Aquí Nos está costando Entre 10 No 12 dólares O 13 dólares Póngale 13 dólares Más o menos En dólares ¿No? Ya Pero ojo Hemos averiguado Todo esto Este es ya 2016 Ya tiene 4 años 5 años Este decodificador Así es que Y vamos a entrar A menú Y ahora vamos a buscar Mira, hay un montón De funciones Que tiene allá Ah Vamos a poner Ah, por ejemplo Entramos a ajustes Por ejemplo Mira yo Ajustes STV Y nos va a dar La información Que tiene este decodificador Spanish Tiempo Configuración Configuración De salida De área Grabación Es completo Este decodificador Ah, ya Para que controles Los niños Y este Es lo más importante Dice Free Petra Modelo Versión 2.77 Octubre 2016 16 Y versión Fit World Es de agosto 2013 ¿Cuántos años Tiene este decodificador? Y funcionando 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 Vamos, vamos Ya lo que nos interesa ¿No? La gente lo que quiere ver Vamos Salimos de ahí Y lo que nos Interesa Nos interesa Ya por favor Ahí está Lo que vamos a ir Es Nos interesa Esta instalación ¿Verdad? Búscanse este Decodificador Como lo vuelvo a repetir Versión Precio de 2 De una caja de chela ¿No? Tenemos 2 ¿No? Un solo control Y Una chela ¿Cuánto está? No sé si les dije En la grabación Pasada El precio De una chelita Nomás De una chela De una caja De chela Más o menos Algo de En dólares 13 dólares Más o menos Muy bien Muy bien Ahora si Vamos a la instalación Ok Manual También puedes hacerlo ¿No? Motor Wow No motor No motor No Pues vamos a hacer Configuración de antena De ahí está un poco La voz Ya Dice Amazonas Encontrado Dice ahí abajo Tú ves ahí Donde dice señal 58 y 59 Verde O sea Quiere decir Que si tenemos Señal Ah La que vamos a hacer Ahora es Búsqueda de satélite Búsqueda de TP Y búsqueda de ciega Vamos a buscar ciega Ya El botón amarillo Dice Botón amarillo Ponemos ok Y nos dice Quiere eliminar El programa existente Por supuesto Ya Eliminamos Si queremos uno nuevo Así que vamos Por allá No 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 Que digo Es que sí 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 No Espérate 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 Vamos a Todo con calma y paciencia Para ver si Este decodificador Funciona Ya me estoy trabajando Encontrado Encontrado Los TP Ahí vamos Estamos encontrando Varios TP Ajá Mira Nosotros lo probamos El otro decodificador Que está ahí Les hice ver Porque somos dos El otro Ok ya Ahora este Le estamos probando Con ustedes Ahora vamos a ver El mismo procedimiento Es igualito Es la misma marca Todo Este La versión Del El software Es igual También Y Ya Esto demora Un poco Esto sí demora Un poco En el otro Hemos probado Nos ha demorado Como siete Ocho minutos ¿Cómo hacemos? ¿Lo cortamos? ¿O quieren Quieren ver el video Completo? Para que no digan Que No que le puso Este pata Ahí Ah Me olvidaba Me olvidaba Lo más importante Ojo Creo que no les indiqué Al principio ¿No? Ya 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 Este decodificador Tiene Una entrada De USB La que es para La antena Antena Wi-Fi O sea Este decodificador Se funciona Exclusivamente Con Wi-Fi O Caso contrario Con entrada De Internet Vía cableado ¿Por qué? Porque Los canales Normalmente Este va a bajarte Normal En FTA Ni qué decir Todos los canales Vamos a ver en FTA Ahoritita Ya Pero ya Cuando tú quieres ver Los canales Que son De paga Entonces Necesitas Wi-Fi O Este Internet Cableado Eso es para que te abren Los canales Si no tuvieras eso No te abrirían ¿No? Prácticamente Todas las llaves Te están dando Por el medio Del Lo que es Este El cableado De internet O el Wi-Fi Es decir Seguir fácil Nada Nada del otro mundo Así sencillo Y si no puedes También No tienes internet De ahí No tengo internet Pero con el celular Sí Compartes Por el celular Como es solo para abrir O sea Solamente como para las llaves ¿No? Porque los canales Están viniendo por el plato No te consumen megas O sea Una giga Tranquilito Para 15 días Viendo casi Casi continuo Este La televisión Y dos gigas Para Pues para todo el mes ¿No? Y eso continúa Casi de día De mañana De noche Pero si tú vas a ver Solo en la noche Es una giga Para todo el mes ¿No? Ya ¿Qué te parece Si Este Cortamos la transmisión Para que no sea Tan larga O sea Ponemos pausa Y le volvemos a activar Cuando ya están apareciendo Los canales Porque primero Lo que hace Es buscar Los TPs Una vez que encuentra Los TPs Ahí busca Como algo de No sé Creo que algo De 45 ¿No? 50 TPs Y luego de ahí Empieza otra vez A buscar Ya Pero los canales O sea Y ponemos pausa Para hacer No tan larga El video ¿Ya? Bueno Os regresamos Y volvemos Como pueden Chequear O como pueden ver En español Chequear No sé Que jerga Pero en español Lo pueden ver ahí 9 minutos 17 18 ¿Cuántos minutos Me he cortado Los 3 ¿No? O sea En sí Para buscar los canales Primero Voy a buscar los TPs Encima Los canales Se pasan Como 10 minutos O sea Ya estamos El 60% Todos los canales Que tú ves ahí Pues te van a abrirte Y en el caso De los HDs No me han abierto Pero los mismos Canales Están en el canal SD Que son los analógicos Y que La nitidez Sí Es para disfrutarla Bien Así que vamos A chequear Vamos a chequear Estamos en un 60% Van apareciendo Los canales Y también Radio Mira que puedes Ver al otro lado Sí También puedes Escuchar radio Ah Búscate este Decodificador Que Pues la gente Otros dicen Que ya no les sirve Bueno Porque no Quizás necesitan Actualización Que se yo Y tú te lo puedes Comprar Pero así De chito nomás A los que saben ¿No? Búscate ese Decodificador Con todo el control Ojo Porque ese control Si no lo vas a encontrar En cualquier sitio No es el control No lo encuentras Ni Ni con lupa Tienes que Buscar a alguien Que sepa de esto ¿No? Alguien que vende Este decodificador Puede ser que sí Ya vamos 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 Estamos en un 72% Demora mucho Mira toma de 10 minutos Con 30 En 12 minutos Entonces debe ser Más o menos Una próxima Sí demora mucho Pero Vale la pena Espérate un rato Y Pues puedes disfrutar Después de estos canales Vamos a ver Vamos a mostrar los canales Vamos a tratar de mostrar Lo más Rápido Posible Ya Algunos canales También Que son Los que son interesantes Porque No queremos Cometer Este El exceso De De copia Un ray Y por eso No podemos mostrar Así ampliamente ¿No? Tienes que ser rápido Y Vamos 89% 90% Y Vamos Vamos Todos estos canales Que ves ahí Todos estos canales Van a abrir Ojo Les estoy diciendo Utilizan Internet Y si no tienen Utilizan Internet De celular Con una giga 15 días 2 gigas Un mes Viendo casi Todo el día La televisión ¿No? Y si ves en las Tardes nomás Y en las noches Una giga Te acaso todo el mes Vamos Estamos 100% 100% Cuidado Porque No queremos Tener problemas Con copy 100% Y listo Total Vamos Vamos A lo que es FTA Vamos Para abajo Vamos a ver T de peru ¿No? Vamos Vamos Para no tener problemas Con Para no tener problemas Con lo que es Copyright Vamos Vamos Por aquí Ya Ahora si Podemos ver FTA Ya te Ustedes conocen Si o no Ya conocen Ustedes Estos canales De justicia Ya son los conocidos Y PHD Ya Los conocidos Vamos 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 a tratar De evitar Ya Para que no nos moleste Copyright Acá hay un Canal HD En lo que es Es IP Ya Vamos A cortar Vamos A cortar Vamos A cortar Y nos vamos A bajar Este canal De justicia Es conocido Ya 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 no es opción De mencionar Ya antiguo No 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 Necesaríamos Mencionarlo Ustedes ya lo conocen Ahora nos vamos A lo que le interesa A la gente Voy a Poner aquí Este Voy a entrar Lo que dice Todo Mira Vamos a Ya Ahí por ejemplo Mira Pueden chequear ahí Todos tus canales Que ves ahí Pintaron de verde ¿Sabes por qué? Porque tus canales Están con internet Ya necesariamente Tú tienes que necesitar Internet Para que puedas ver Tus canales Y vamos a abrir Los HD Si no te pinta No te están abriendo Seguramente Porque el deco Ese es antiguo Pero Está averiguando Que hay otros decos Que han salido Desde 1020 21 Y que Muy pronto Vamos a mencionar Los nombres De los decos Y ustedes lo pueden Comprar Que ya abren Los HD Y todo lo demás Por ejemplo Vamos a Foxx1 Así de rápido Para no tener Problema ¿Viste? Así de rápido ¿Por qué no Creemos que nos Que nos Corte Ya Vamos Otro canal A ver Más o menos Interesante Vamos Foxx2 A ver Aquí está Foxx2 Vamos Ya Mira No lo mostramos Para no tener Problema Con copyright ¿No? Ya Vamos Un HBO Ahí puede haber Un HBO Vamos Un HBO Vamos A ver Ya O sea Quiere decir Que todos los canales Que tú quieres ver Y que siempre Escribe Lo puedes ver acá Totalmente Gratis Que cualquier Alguien te quiere Vender este Codificador Los HD Vamos a hacer la prueba Ahí los HD Por ejemplo Esto no nos abre No Ni tampoco Esto Porque no están Pintando ¿No? Así que vamos A ver si con confianza A buscar Todos los canales Mira No nos van a abrirnos Porque no están pintando Si nosotros Sacáramos Aquí El 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 USB Que está De Wifi O sea De antena Wifi Seguramente Desaparecen De ese color verde A ver Que canal A ver usted Uno que La gente Siempre quiere ver Por ejemplo Esto Animal Planet Vamos a Pero ojo Que vamos a salir Rápido Si Si Viste Ya Ahí quiere Es 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 Viste TNT Es porque Mucha gente Quiere ver Ahora vamos a ver Ya Bueno No creo que nos va a mostrar Los más canales Para no tener problemas ¿Ya? Bueno Hubo este Codificador Que es del Free Petra Muy interesante Muchas personas No saben Que te le sirve En su casa A veces lo tienen Ahí Guardado Y si lo tienes Utilízalo Y si alguien Te la quiere vender Te la compras Al toque nomás Y pues Puedes Usar Hacer el mismo método Que nosotros Estamos haciendo Y quizás Te piden Una actualización Ahí está El 2.77 ¿No? Lo buscas en internet Y listo Al toque nomás Y Si no sabes Cómo utilizarlo Pues Entonces solamente Para FTA Te sirve Para FTA Te sirve Para Los canales Que están Altita Libres La que Sin FTA Nos Está averiguando Este Nos abre Muchos canales En el IspaZapa Vamos a bajar Volumen Digo este Ya Nos sirve En el Lo que ¿Qué estaba diciendo? Pues ya me hice bola O sea En el IspaZap Nos abre Muchos canales Con Las llaves De PowerBook Y de Beats O sea Tú colocas ahí Y De Beats La tienes que colocar Pero la que es de Power Automáticamente Te abro canales Y hay buenos canales Españoles Eso En un próximo video Vamos a comprobarlo Si este es cierto ¿No? Y está averiguando Todo esto Y me dice que sí Muy bien Y vamos a A comprobarlo Que es nada En otro mundo ¿No? Y así vamos a comprobar Y otros Codificadores también De la misma época De 2016-15 Que también están abriendo En el Asset America S926 Y nos han dicho Y nos han dicho Muy bien Y si es que También lo vamos a buscar Ya tenemos ya contacto Y vamos a A mostrarles Si realmente abre O no abre Ahí está Esta es Panamericana Vamos Un canal Willax Por ejemplo Este Un canal Recontra polémico ¿No? No le gusta Nuestro Papá Castillo ¿No? Ojo Eso para que comproben ustedes Que estamos haciendo el video En el 2022 No vayan a decir Que estamos haciendo el 2016 Ese canal que le tiene Fobia Le da vómitos A nuestro amigo Papá Castillo ¿No? Que no le gusta nada De Willax ¿No? El peor del programa De Beto Ortiz ¿Verdad? Ahí está Pues bien Amigos Cuídense mucho Y a la prueba Y si es que A alguien le quiere vender Pásame la voz Si no la quiere comprar Yo me la compro Al toque nomás Chao Hasta un próximo video Bye 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 Bye